Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, el pequeño momentito de spam, recordad que este tipo de contenido lo genero en Twitch. Si os gusta el contenido aquí en YouTube, os gustará en Twitch, porque es exactamente el mismo, solo que con la capacidad de poder interactuar conmigo, con todo el chat, a través de, bueno, pues el directo, el streaming y tal, una comunidad bastante baja, de vez en cuando aparece algún troll, algún, en fin, algún sin vida y demás, pero en general está bastante bien, así que os invito a que vengáis a los directos, y además también, pues os suscribís, podemos ver los partidos juntos, comentarlos y tal, y está bastante divertido esa comunidad que tenemos también en Discord y demás para suscriptores, así que os espero por allí, lo tendréis en primera línea de descripción. Justo debajo está mi Instagram, que ya somos más de 7.000, poco a poco vamos caminando hacia esos 10.000 y el sweep up, que me hace ilusión, o sea, llego a los 10.000 y luego os vais si queréis, pero me hace ilusión eso del sweep up, vale, me hace ilusión, tío, o sea, a ver si llegamos a los 10.000, lo tendréis en la línea de descripción y además, pues podéis ver un poco mis fricadas, lo que entreno, lo que dejo de entrenar, lo que me gusta hacer, un poco mi vida personal, lo que hago es gilipollas con mis amigos, en fin, un poco otro lado de mí, que si os gusta mi contenido, pues igual os interesa también conocer, y por último, también tendréis todo lo relacionado en la descripción con Atlético Play, información, opinión, de todo en redes sociales, canal de YouTube y demás, que si os gusta Atlético de Madrid os va a encantar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comentar el partido entre el Red Bull Salzburgo y el Atlético de Madrid, ese 0-2, finalmente ganó el Atlético de Madrid en un partido bastante mediocre por parte de nuestra, por parte del equipo rojo y blanco, bastante bueno por parte del equipo austriaco, que en realidad ha jugado a lo que él ha querido, han jugado, mejor dicho, a lo que ellos han querido, nosotros hemos sufrido muchísimo y pese a eso hemos ganado 0-2, que no está nada mal, pasamos como segundos del grupo, como últimamente, y veremos a ver quién nos toca, porque los rivales van a ser bastante jodidos los que hay en el bombo, así que... Pero bueno, si quieres ganar la Champions tienes que ganar a grandes equipos, excepto el Real Madrid en el 2016, que ganó la Champions jugando a la UEFA Europa League, porque eliminó al Walburgo y cosas así, ¿no? Y a un Manchester City ya con medio plantilla retirada y Pellegrini sabiendo que se iba. Bueno, y a nosotros porque, bueno, en fin. Pero eso es otro tema, no vamos a desviar, no vamos a desviar del tema, ¿vale? Así que vamos con el rollo, vamos a comentar el partido y para ello vamos a irnos a nuestra maravillosa plantilla del 11, que hoy sí está la mítica web que usamos siempre, ¿vale? Y bueno, pues este es el equipo más o menos, ¿vale? Luego hay unos, de verdad, esto lo quiero comentar porque me toca mucho lo que vienen siendo los mondongos. Los mondongos me los toca mucho esto. Viene uno, no es que Jodente no juega realmente la línea de 3, porque juega de media punta. Vamos a ver, tío, si queréis, hago un mapa de calor de cada jugador, pongo 45 imágenes y la vamos fraccionando frame por frame, ¿vale? Y os digo, no, Jodente en el minuto 65 estaba aquí, en el 66 aquí, en el 67 aquí, en el 68 aquí, en el 69 aquí. Tío, yo creo que se entera uno de cómo va el rollo, creo yo, ¿eh? No sé, vamos a ver, que tú me puedes decir, no, es que este no juega aquí, es que este juega aquí. Al final, tío, yo intento ponerlo ya de una manera que, bueno, ¿qué queréis que haga? No, digo, no, es que Cargasco, claro, en minuto 88 estaba aquí. Entonces vamos a poner esta formación aquí en 88 y en el 74 estaba aquí. Entonces el 74 aquí. No, o sea, yo creo que se entiende, ¿vale? Yo sé que todos queremos poner la puntilla y que hoy en día en redes sociales, es muy gracioso, ¿no? Porque yo salgo haciendo un ejercicio de bíceps y viene uno y me dice, no, mejor no hagas esto, haz lo otro, tal. Y le miro y el pibe a lo mejor pesa en la franja de 20 a 40 kilos o en la de 150 a 250. Que no tengo nada en contra de esta gente, pero, coño, tampoco tiene pinta de que sepas tú muy bien cómo se hace una pesa, sinceramente, compañero. O sea, es como si te voy yo a decirte que yo que sé, que estar delgado es muy sano para la salud. Pues yo no lo sé, porque no he estado delgado, ¿no? Entonces, y siempre pasa, ¿no? ¿Sobes una foto de un coche? No, pues yo quiero que estoy de junta o toda la culata. ¿Y tú qué eres? Pues yo soy el cajero del día. Pues tronco, o sea, yo que sé, que siempre Instagram y Twitter está lleno de mecánicos, preparadores de fitness. A ver, un poquito de por favor. Un poquito de por favor, tío. O sea, no sé. No sé si me entendéis, ¿vale? Pero ya está, ¿vale? O sea, yo creo que me explica, ¿vale? Tampoco quiero extenderme demasiado, ¿no? Porque al final soy muy tonto, ¿no? Y al final un vídeo de 30 metros se pasa a 55 y no puede ser. Pero bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? Así que, en fin, ¿vale? Tampoco está lleno de aspectos. Yo lo pienso de Pablitek. Digo, tío, voy a montar una casa de empeños. Que además tengo una ira Rick Harrison este de... Harrison, no Harrison. El del precio de la historia. Y claro, digo, no tengo expertos. Porque yo no tengo expertos. No pasa nada. Poco una foto en Instagram, pum. ¿Alguien sabe si esto es del Imperio Romano o sí? Y seguro que llega alguien y dice, pues mira usted. Yo trabajo de lo que viene siendo de deponedor en OpenCode. ¿Pedo? ¿Le puedo decir que esto es del Imperio Romano? Porque me apetece a mí, ¿sabes? Entonces, pues en fin. Pues qué queréis que os diga. Bueno, venga, vamos a fútbol. Que al final, tío, ya no habrá que en portería. Jesucristo como central derecho. Ya sabemos todos que es Savic. Felipe en el medio. Hay que hablar de Felipe. Hay que hablar de Felipe. Bueno, de Savic hay que hablar también. Y de Ola. Hay que hablar de todos. Pero hay que hablar de Felipe. Mario Hermoso. Tripier Carrasco como carrileros. Coque, en principio. Se ha ido cambiando la posición. Han ido ajustando. Ha habido un momento que al final ha tenido que bajar Llorente bastante más de lo que es habitual en él. Y han hecho una especie de línea así entre los dos. Porque estaban desbordando completamente el centro del campo del rival al Atlético de Madrid y demás. Pero bueno, más o menos Coque ha empezado como cierre. Con Saúl y Llorente como interiores. Llorente ya sabéis que hace un sub y baja, ¿no? Como quien dice. Que juega prácticamente media punta interior a la vez y demás. Pero bueno, ¿me entendéis? Yo a Félix un poco de enganche con la delantera. Y Luis Suárez, que hoy el pobre, ha tenido un partido muy complicado. Yo entiendo que se vaya enfadado, ¿vale? Porque no le han llegado balones. Aunque yo tengo la teoría de que se ha ido enfadado porque han cambiado a la vez a Saúl. Y ha dicho, joder, ahora que vamos a jugar 11 para 11, me quitan a mí. Mi opinión. Que nadie se lo tome la ofensa, ¿eh? Es un poco de coña y tal. Pero por ahí pueden ir los tiros también. Porque obviamente el equipo ha mejorado una barbaridad cuando ha salido de regla. Igual es una casualidad. Igual no lo es. Pero ha mejorado mucho. 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 Cuando ha salido Herrera. Entonces, yo creo que a lo mejor ha pensado en plan de... Tío, ahora que sacas a Herrera, que vamos a jugar un poco al fútbol, me metes a mí. Me cago en la puta, ¿sabes? Yo creo que por ahí igual van... Por tomármelo con humor, ¿no? Yo creo que por ahí igual van un poco los tiros. Igual creo que por ahí igual van un poco los tiros y tal. Pero bueno. Y bueno. Partido complicado para Suárez, ¿eh? Un partido muy, muy complicado. Y demás, ¿vale? Así que bueno. Sobre el partido antes de empezar a puntuar. Han sido mucho mejor ellos. Han sido... Mucho, mucho mejores ellos. Pero vamos. O sea, de largo. Muy superiores. Han hecho dos tiros al palo. Solos Bay. Este, como se diga, que ha vuelto a demostrar que es un jugadorazo. A mí me encanta este chaval. Ojalá lo ficháramos nosotros. Creo que se lo va a llevar otro equipo. Sobre todo el Leipzig. Porque imagino que tendrán algún chanchullo raro entre ellos dos, obviamente. Porque serán del mismo rollo. Pero me parece un jugadorazo. Han tenido dos palos, como digo. Ha tenido este Lúngaro una muy clara y demás. Y creo, sinceramente, que han sido mucho mejores ellos. Creo que han sido mucho mejores ellos. Y de hecho, lo normal hubiera sido que hubiera ganado el Red Bull Salzburgo. En mi opinión, ¿eh? Que nadie me maté por esto. Obviamente, Soboslay. Pues Soboslay. Obviamente, yo quiero que gane el Atlético de Madrid. Pero creo, sinceramente, que han sido infinitamente superiores ellos. Y se merecían ganar este partido. Al igual que creo que el Atlético de Madrid tenía que haber llegado ya clasificado. Porque fue mucho mejor al del Bayern que el Bayern en la vuelta. Y porque en el partido contra el Lokomotiv tuvimos que ganar también. De hecho, los dos teníamos que haber ganado, ¿vale? Entonces, bueno. Partido muy complicado. El once en sí. A mí me parece el perfecto. Quitando a Saúl por Torreira. Yo lo que hubiera hecho. Hubiera sido poner a Torreira. O a Herrera. Sobre todo a Torreira. Y haber puesto a Coque de interior. Y a Torreira de medio centro. Como cierre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creo que mejoras a Coque. Y que encima mejoras, y mucho, a Saúl. ¿Vale? O sea, creo que Coque juega mejor. Aquí. Y creo que aquí Torreira juega muy bien. Y además te quitas a Saúl. Que realmente a día de hoy. Por mucho que la gente siga diciendo que lo está haciendo bien. Que no lo está haciendo mal. Que sí que aporte y demás. Para mí no aporta absolutamente nada. Ni en ataque. Ni en defensa. Ni en nada. Creo que es un tío. Que a día de hoy. Si plantas un palo en el césped. Hace prácticamente lo mismo que Saúl. De hecho, el palo seguramente falle menos pases. Y tenga menos pérdidas. Entonces. Y sé que esto suena duro. Pero. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo digo como lo pienso. Intentando ser lo mayor. Respetuoso que puedo. Y sé que Saúl tiene muchísimos seguidores y demás. Pero llega un punto que yo creo que es insostenible ya. O sea. Que estando. Con Doppia. Torreira y Herrera. No precisamente en ese orden. En Liga. Y Torreira y Herrera. En Champions. Saúl jugando un solo minuto en este equipo. Es un atropello. A la justicia. Al fútbol. Y a todo. Es un auténtico atropello. Es un acto de terrorismo. Con cariño y con perdón. Por parte del Cholo. Mi opinión personal. Habrá gente que lo vea como yo. Gente que no. Yo creo que a día de hoy no está para jugar. Punto. Y tampoco voy a extenderme mucho más de esto. Excepto cuando le valore. Que obviamente. Será un suspenso con una casa. Como otras tantas veces. Porque creo que lo ha hecho bastante mal. El gol del Atlético de Madrid. El primero viene de una jugada a balón parado. Hemos tenido mucha suerte. Porque como os digo. La primera parte han sido muy superiores a ellos. Nos han comido en la presión. Encima luego hemos estado imprecisos en el pase. O sea. Ha sido horrible. Tío. Hemos estado muy mal en general. Joe Félix. Que es uno de los jugadores. Bueno. Uno no. El jugador con más talento que tenemos y demás. No ha podido prácticamente hacer nada tampoco. Los jugadores muy atrás. Porque el Salzburgo presionaba muchísimo. Ellos físicamente. Yo me he quedado flipando. Con cómo han aguantado físicamente. Casi todo el partido. Hasta que les hemos marcado el segundo. Que ya es como que han dicho. Bueno. Pues ya está. Sin más. Pero hasta antes de ese segundo gol. Han apretado una verdad. Y han aguantado físicamente una locura. Que yo he flipado con eso. Yo decía. Tío. Pero cómo pueden aguantar tanto. Tío. O sea. Cómo pueden aguantar tanto. Esta gente físicamente hablando. O sea. Una cosa de locos. Y bueno. Pues ha salido Herrera. Y Correa. Que hay que darle honor a Correa. Que lo ha hecho muy bien también. El ratito que ha estado. Es verdad que Correa. Como siempre. Está ahí. En sus más y sus menos. De hecho. Lo decía yo antes de coña. En el Discord. ¿No? Decía. Correa. Yo en el refrán. Si hay algún diccionario de refranes. En el refrán este. De una de Cali o de Calarena. Como. Como. Pues bien y mal. ¿No? Tal. No sé qué. Yo creo. Tío. Que debería salir la foto de Correa. O sea. Yo creo que si hay un diccionario. De una de refranes. En la de una de Cali o de Calarena. Deberían de poner la foto de Correa. Porque es capaz de lo mejor. Y de lo peor. Y si se trabaja. Se puede. Así que arriba a todos. Vamos. Muchísimas gracias al señor. Luis Fran. 200317. O 200317. Por su asociación con TwitchParent. Durante dos meses. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues. Gracias de corazón. Por elegirme. Entre todos los streamers que tenéis. Entonces. Pues Correa. Lo ha hecho muy bien también. Y ese cambio. Esos dos cambios. También la verdad que Suárez ya estaba cansadito. Que es un partido que para él no era fácil. Porque no le llegan a penaparones. Porque el rival ha jugado a lo que él ha querido. Y demás. Pues Correa te ha dado otras cosas. Lo ha hecho muy bien. Y sobre todo. Creo que el centro del campo. El centro del campo ha sido otro. Con Herrera sosteniendo más. Llorente pudiendo subir más. Al tener. Porque claro. Al final Llorente. Con Saúl. Tiene que bajar más él. Porque Saúl en defensa. Es que. Yo es algo que no entiendo. Porque puedo entender. Que a ti no se te den bien los pases. Que estés fallón. Que no llegues bien al gol. Porque no estés fresco. Porque no te sientas bien. Porque no estés con confianza. Pero que en defensa seas. Un fantasma. Es algo que no entiendo. Y más un tío que ha jugado de central. Que es que ha llegado a jugar de central. Yo no lo comprendo. Entonces Llorente tenía que estar mucho más atrás. Y. Y cuando ha salido Herrera. Pues ha podido subir más. Y el equipo en general ha mejorado muchísimo. Tanto en el juego en el centro del campo. Como arriba. Por eso mismo. Porque Herrera ha podido soltarse más Llorente también. Y ha habido jugadas ahí internadas y demás. Y bueno. Pues creo que ese cambio ha sido clave. Así que en el once. Estoy prácticamente de acuerdo con el Cholo. Salvando el tema de Saúl. Que no lo hubiera sacado yo. Yo hubiera sacado a Torreira. Y ahora he puesto a Torreira de cinco. Y a coque de interior. Y luego los cambios han sido efectivos. Obviamente. Aunque también eran cambios de cajón. Suárez estaba reventado. Venía el COVID. No estaba tocando la pelota el pobre hombre. Porque no era un partido que no era para él y demás. Y Saúl era obvio. Que incluso si lo hubiera quitado en el minuto 20. El equipo hubiera mejorado. Pero vamos a que darle créditos al Cholo. Porque creo que lo ha hecho francamente bien en los cambios. Aunque eran cambios. Bajo mi punto de vista. Bastante predecibles. Y bastante lógicos. Así que bueno. Ha llegado por ahí el 0-2. Una muy buena jugada. Un buen pase de Trippier. De estos típicos que hace él. Buscando el espacio en su banda. Que le llega Correa. Correa rompe muy bien el fuera de juego. Con un movimiento sensacional. Y luego pues se decide muy bien también. Porque podría haber dado el balón. Creo que era Llobado. Que era el que entraba y tal. Y lo decide mandar más largo. Que llega Carrasco solo desde segunda línea. Y Carrasco está fenomenal en el remate. Muy muy bien en el remate. Hace un remate de locos. Con una calidad tremenda. Primer toque con el interior. Asegurándolo al palo largo y tal. Y va con golazo. Y el 0-2 pues ya ha matado del todo. Al equipo austriaco. Que hasta ese 0-2 como digo. Estaban apretando. Y yo he flipado con el ritmo físico que han aguantado. Bueno vamos a ir con los jugadores. Como siempre ya sabéis. Vamos a ir puntuando del 1 al 10. Y demás. ¿Vale? Y bueno vamos a ir viendo. Vamos con Yano Black. Yano Black ha tenido alguna parada de mérito. Ha tenido alguna parada de mérito. Ha estado bien. Muy bien. Notable. Y de hecho hay una parada. Creo que es a Sobos Lai. Creo que estabais diciendo. Que es tremendamente buena. Yo le voy a dar un 8. Yo creo que hoy se merece un 8. No ha tenido que hacer 45 paradas. Es verdad que ha habido dos palos y tal. Es cierto que los palos daban la sensación de que él. Por lo menos uno no podía haber llegado y tal. Pero la mano está abajo. Y luego en general el balón aéreo ha dado mucha seguridad. Como siempre y tal. Yo creo que es un notable. Para mí un 8. Y se trabaja. Se puede. Así que arriba a todos. Así que arriba a todos. Vamos. Muchísimas gracias Samu Holtz. O Holtz. O como se diga. Por esa suscripción con Twitch Prime. Dos meses ya en el canal. Gracias de corazón por esa suscripción. Tío. Muchísimas gracias. De verdad. Entonces bueno. Yo creo que el 8. Alianovia que está bastante bien. Yo creo que el 8. Es lo justo. Sobre todo esa parada. Como digo. A Sobosla. Y ha sido brutal. Y bueno. Pues ha dado bastante. Bastante seguridad. Como siempre. Vamos con Hermoso. Bueno. Para mí es uno de los dos MVP del partido. Yo creo que el MVP del partido. En mi opinión. Ya podéis iros haciendo una idea de quién es. O sea. De hecho. Yo creo. Sinceramente. Creo sinceramente. Que podéis haceros una idea. De quién va a ser el MVP. Y de uno que va a suspender seguro. Más o menos. Por lo que se ve en el 11. Os podéis hacer una idea. La verdad. Muy buen partido de Hermoso. Antes decía por ahí alguien. No sé si está por aquí con esto. O sea. Tengo que ir ya o tal. Que es un mítico del chat. Y que es un mítico del Discord. Y demás. Que estaba diciendo que. Que bueno. Pues ha estado impreciso en el pas y tal. A mí precisamente. Es una de las cosas que me ha gustado de Hermoso. Porque era uno de los pocos. Que sacaba la pelota. Con cierto criterio. Y de hecho. Había muchas veces. Hasta el propio Álvaro Benito. Que a mí me encanta. Como comenta. Por cierto. Que subía bien la pelota. Y demás. Ha estado muy bien. Yo creo que. Yo creo que notable tirando a sobresaliente. Yo creo que un 8 y medio es lo suyo. Yo creo que un 8 y medio es lo suyo. Creo que un 8 y medio es lo suyo. Yo lo veo bien. Un 8 y medio. Ha marcado un gol. Ha estado muy bien en el corte. Le tocaba bailar con la más fea. Porque Carrasco en defensa en este partido. Para mí prácticamente nada. Sinceramente. Y Saúl nada de nada. O sea. Le ha tocado bailar donde estaba lo más feo. Como quien dice. Y creo sinceramente que. Que ha estado muy bien. Y ha marcado. Y ha marcado el gol. ¿Vale? Hermoso. Viene creciendo muchísimo. Obviamente. Como digo siempre. Esta formación le beneficia un montón. Y se le nota. ¿Vale? Le beneficia que flipas. Y se le nota. Y lo está haciendo francamente bien. Ha ido de menos a más. Y ahora mismo. Para mí es indiscutible. Y es uno de los jugadores más importantes. Defensivamente hablando. Porque además es el único zurdo. Saca muy bien la pelota. Tiene buen desplazamiento en largo. Es expeditivo. Es rápido. Y si se trabaja. Se puede. Así que arriba todo. Vamos. Muchísimas gracias. Vlog Terrores. Siete meses ya. Ahí con ese chorito. Hermoso. Es un líder también. Sí. Se le ve bastante. Se le ve bastante. Con carácter. Se le ve también con carisma. A mí me gusta mucho. A mí siempre me ha gustado. Y sé que es cierto. Que luego me salga alguno. Pero si tú dijiste que esa vendía. Me danos. Sí. Yo es cierto que dije. Que entendería una venta. Desde el punto de vista. De que el jugador querría jugar. Porque tiene Eurocopa. No. Mundiales. ¿No? Creo que es mundial o Eurocopa. Tío. Es Eurocopa. Es Eurocopa. ¿No? Lo que viene ahora. El mundial fue en 2018. Es Eurocopa. Si no recuerdo mal. Entonces. Tiene euro. Y tal. Y yo pensaba que él igual quería salir. Y en ese momento era el cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto central. En una línea de dos centrales. Con dos centrales. Entonces yo. Pues dije. Oye. Pues igual te quedas en el buen. Sacas pasta por él. Tal. Lo puedo entender. Y tal. Pero siempre he dicho lo mismo. Que me parecía un pedazo de central. Y de hecho siempre he defendido. Y la gente que me sigue de verdad. Y que no son idiotas. Que se quieren venir a tocar los huevos. Saben de sobra. Que siempre he dicho. Que el año pasado fue injusto. Cuando se le sentó. ¿Por qué? Porque estaba jugando francamente bien. Junto con Felipe. Antes de que volvieran Jiménez y Savic. Vale. Ocho y medio. Hermoso. Muy buen partido. Notable. Obviamente tirando sobresalientes. Partidazo de Mario Hermoso. Vamos con Felipe. Es un poco la cara y la cruz. Felipe el año pasado. Para mí. Sinceramente fue el mejor central de la liga. Sé que hay gente que dirá. No tío. Me jazó ahí con D. Porque luego los últimos 12 partidos jugó muy bien. Pero anteriormente tampoco había hecho para tanto. Al igual que Diego Carlos. Que jugó los 20 premios muy bien. Y luego después de la pandemia. Meh. Vale. Tampoco también. Y mucho menos. Para mí Felipe fue el mejor central del año pasado en liga. Y este año. Pues de momento lo que ha jugado está flojo. Hoy se le han visto mucho las costuras. Porque ante un equipo muy rápido. De cara a la presión transpérdida. Muy agobiante. Muy feroz en su presión y demás. Yo hoy le tengo que suspender. A mí no me ha gustado tío. Le voy a dar un 4 con 5. Creo que se ha visto superado. Ha cortado mucho en el área. Para mí no. O sea, yo no sé. Igual es que le veo con ojos de acordarme de lo del año pasado. Igual estoy siendo injusto con él. Cuidado. Igual estoy siendo injusto con él. Pero para mí ha estado mal. Para mí ha estado mal. Para mí ha estado mal. No me ha gustado Felipe hoy. Un 7. A mí no. A mí es que no me ha gustado. No me ha gustado. Y sobre todo luego le veo como muy nervioso. Muy, muy nervioso. Joder. Z, llevo todo el puente sin ducharme. Creo que ya va siendo hora. Pues sí, hermano. José. Pégate una ducha, tío. Te va a venir bien. Para mí no merece suspender. Tiene razón. No he suspenso tampoco. Un mínimo un 5. Para mí es un 5 raspado. Pero Felipe hay que exigirle más. Veo bien el 4 con 5. Suspenso para mí no. No, hombre. Si suspendes a Felipe, suspenden todo. No, ni de coña. Ya quisiera Felipe haber hecho el partido que ha hecho Xavik. O el que ha hecho Hermoso. Ni de broma. Ni de puta coña. Y luego le veo como muy nervioso a la hora de soltar la pelota. O sea, como que pega pelotazos sin sentido. Cuando el año pasado no lo hacía así. No sé. Yo no sé. Igual está falta de confianza también. Porque no está jugando habitualmente y demás. Pero claro. Pasamos de Jiménez a Felipe. Y el cambio es muy tocho. Muy tocho. Venga. Le voy a poner el 5 por vosotros. Que lo sepáis. Pero yo lo suspendería. Le voy a poner el 5 porque estoy viendo que muchos lo estáis diciendo y tal. Y no sé qué. Le vamos a dejar el 5. Pero más de un 5 no lo voy a dar. Ahí ya sí que me niego. Y es una putada. Porque a mí me parece un centralazo. Y a lo mejor lo que pasa es que empieza a coger ritmo. Y cuando esté a un nivel brutal vuelve Jiménez y se va al banquillo. Porque Jiménez obviamente al máximo nivel es titular. Está claro. Pero claro. Pasamos de Josema que lo estaba haciendo de locos. De repente Felipe. En un nivel que ante equipos a lo mejor como el Pucela y tal. No se nota tanto y tal. No porque son menos bestias a la hora de presionar y demás. Pero hoy se han notado. Hoy se han notado bastante las costuras bajo mi punto de vista a Felipe. Vamos con Jesucristo. Jesucristo. Tal cual. O sea, yo estoy convencido de que Xavik. Allá en Montenegro. Que iba a decir en montenegrino. Pero me suena raro. Yo no sé qué idioma se habla en Montenegro. Si alguien lo quiere mirar que lo busque. Yo no sé en qué... Yo no sé qué idioma se habla allí. Pero sé que en Montenegro Xavik significa Jesucristo. Jesucristo. O sea, si viene Xavik y me dice tú me comes los cojones. Yo voy y le como los cojones. O sea, Estefan Xavik ahora mismo... O sea, es que es más. Si alguien me pasa un edit guapo por Instagram. Yo me pongo la foto de Estefan Xavik de fondo de pantalla. O sea, yo estoy en ese punto. Estoy en ese punto. Si alguien me pasa un buen edit de Estefan Xavik por Instagram. Yo me pongo esa foto de fondo de pantalla. Le como los huevos a este hombre. O sea, le como los huevos a este hombre. Impresionante al nivel al que está Estefan Xavik. Una auténtica barbaridad en el corte. En velocidad, en todo. Porque encima el tío es grande. El tío es grande. Escúchame. Cómprate su camiseta. Me dan ganas de comprármela. Te lo digo en serio. Me dan ganas de comprármela. Y yo también reconozco que he dicho que hubiera hecho caja con él en algún momento. Pero está a un nivel. Está a un nivel ahora mismo. Muy bestia, tío. Muy puto bestia. Para mí es el MVP del partido. Directamente. Le voy a dar un 9. Voy a cambiar el nombre ya para que la gente que venga y tal... Bueno, vais a saber quién es, ¿no? Porque es obvio que Jesucristo en Montenegro se dice Xavik. Pero lo voy a poner así. Para mí es el MVP del partido. Para mí es el MVP del partido. Es más, hay una jugada que le hace una rotura. ¿Cómo se llama el chaval? El chaval este... El chaval este... Adeyemi, ¿podría ser? Adeyemi. ¿Podría ser? Creo que es Adeyemi. El chaval que ha salido, que dicen que es muy bueno y tal. Del Zabburgo y tal. Le hace un recorte a Felipe, que le parte en 7. Pero que Felipe igual está por ahí buscándose los trozos de la cintura todavía. Y la saca a él. Y la saca a él. Que dices tú... Xavik, te como los cojones. Es que te como los cojones. Muy bestia, tío. O sea, muy bestia lo de este señor. Muy puto bestia lo de este señor. Para mí, MVP del partido. Y creo, sinceramente... No sé si me está viendo por aquí. Si me está viendo por aquí y está viendo los directos. O si está viendo el vídeo en YouTube. Mi tocayo Oscar, que es el que me estaba mandando. Y el que estaba haciendo todo el Excel y demás. Que yo me llamo Oscar, para que no lo sepa, ¿vale? Estoy convencido de que está... Ahora mismo seguramente. Estefan Xavik sea el mejor jugador de la temporada. Por notas que he puesto yo, por lo menos. De lo que llevamos de liga. Muy seguramente... Muy seguramente... Sea el jugador que más nota media tenga. Por lo menos en mis directos, yo creo, seguramente sea Estefan Xavik. Impresionante lo de este hombre. Seguimos. Bueno, pues vamos con otro que está de dulce. Vamos con otro que está de dulce. ¿Por qué? Porque Kieran Trippier en esta formación de... De cinco, ¿no? De tres, cinco, dos. O tres, cuatro, tres en ataque. Tres, cinco, dos en defensa. Porque es que, claro, este es media punta. Que estuve por aquí y por allá. Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? De carrilero. De carrilero. Trippier. Sí, de carrilero. Sí, que estuve yo de intermedia punta. Que sí. Carrilero Trippier. ¿Me habéis entendido, no? Qué bien está Trippier de carrilero, tío. Qué bien está Trippier de carrilero. O sea, Trippier ha pasado. De ser el típico guiri que te encuentra borracho en Mallorca a las cinco de la tarde con la cerveza en la mano. Me ha ido tirando un bar a ser más guapo que David Beckham. Ahora, este hombre ahora mismo, este hombre ahora mismo le dice a David Beckham, mira, yo me meo en tu cara, Beckham. David, David, I orin you. O sea, I orinated you. O sea, está a un nivel, Kieran Trippier, tío, brutal, ¿eh? Este señor está ahora mismo, que yo os digo que mañana le llama Armani y le dice, Oye, David, que te vas, que vamos a fichar a Kieran para hacer los anuncios de Armani. Vamos a hacer, vamos a fichar, vamos a fichar, vamos a fichar a Kieran porque tú eres un mierdas. Increíble, tío. Muy bestia, tío. Muy bestia lo de Trippier. Muy buen nivel. Hoy de nuevo da un K-Pass, como estaba diciendo por ahí, el que no sepa lo que es el K-Pass es el pase que abre la jugada de gol, digamos, ¿no? Entonces, o que la, ¿cómo decirlo? O que la desenvuelve, que la inicia, que la desenreda, no sé cómo llamarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el pase de correa viene porque Trippier se la pone bastante bien en profundidad, ¿no? Y si se trabaja, se puede. Así que arriba todos. Vamos, vamos. Muchísimas gracias, Mino Rojo, por esa opción con tu dispara y, como digo, siempre me elegís a mí. Gracias por elegirme entre todos los streamers y espero que te lo estés pasando muy bien. Tres meses, Forza Leti dice por ahí. Enorme. Muchísimas gracias. Pase clave, sí. Pase clave, K-Pass, bueno, como lo queráis llamar, pero es el pase un poco que abre la jugada del gol, ¿no? Y en este caso, pues Trippier viene por aquí, le da el balón en largo a Correa, que viene por aquí y Correa la cruza del todo para que aparezca Carrasco, que es el otro carrilero. O sea, inicia la jugada un carrilero y la termina otro carrilero. Bastante guay esto. Pero muy bien, Trippier. Yo creo, le voy a dar un 8. Y algunos diréis, coño, pues tan bueno el partido no será. A ver, yo creo que ha estado, a mí me ha gustado un poquito menos, un poquito menos que Mario Hermoso. Pero los tres MVP para mí, o sea, el Podium, Xavik, Hermoso, Trippier. Mi opinión. Mi opinión, ¿vale? Sé que habrá gente que diga, no, tío, ha estado mejor este, ha estado mejor el otro. Bueno, mi opinión. Xavik, Hermoso, Trippier. ¿Vale? Muy buen partido del inglés. Y eso que, bueno, pues ha sido un partido complicado para todos, ¿eh? Pero realmente lo que más me ha gustado ha sido la defensa. Ahora empieza el... Voy sacando ya el... Voy sacando el látigo ya. Que empieza lo bueno, ¿eh? Que empieza lo bueno ahora, ¿eh? Empieza lo bueno ahora, chicos. ¡Vamos! Carrasco. Joder, mira, me ha salido en orden. No me lo creo, tío. Carrasco. Alguno me dirá por ahí. Carrasco es que, joder, sacado, es que Carrasco es Cazocisto, porque además Calongo da una asistencia a Carrasco. Es el mejor de equipo. Es impulsionante. Pues a mí no me ha gustado nada el partido Carrasco, tío. Yo lo siento, yo sé que Carrasco tiene un hype terrible. O sea, Carrasco va andando y hace, mira así para los lados, hace así, levanta un poco el culete, palmea, ¿no? Lo que se dice de palmear, ¿no? ¿Me entendéis, no? Palmea. O sea, eso lo habéis dicho, ¿no? Emprende, palmea para el otro lado, cabrón. Emprende que estás con un colega, se va a tirar un pedo, palmea hacia ti y dice, ¡eh, eh! Palmea para el otro lado, pues. ¿Vale? Y va andando Carrasco, palmea, hace así. Y la gente, ¡qué pedo se ha tirado, eh! Se ha tirado un pedo bueno, ¿eh? Hostia, ese pedo. Ese pedo no se lo tira a cualquiera. Cuidado con Carrasco, ese pedo no se lo ha tirado a cualquiera, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Qué clase, qué elegancia y qué manera de tirarse ese pedo. O sea, cuidado, ¿eh? A mí, sinceramente, me da ese rollo con Carrasco. O sea, creo que es un jugador que es muy bueno, que además ha mejorado muchísimo en cuanto al compromiso, que es un futbolista que, joder, que se nota, que viene de otra manera distinta a la que se fue, que ese viaje a China la ha sentado de locos porque ha espabilado bastante y demás. Pero creo que está hypeado. Creo que está muy hypeado. Creo que cualquier cosa que haga Carrasco sea así, yo qué sé. ¡Qué bien se suenan a los mocos, Carrasco, eh! Joder, casi me salen a los mocos, fuera broma, ¿eh? ¡Qué bien se suenan a los mocos! ¡Joder! ¡Qué bien se los suena, tío! Es impresionante. ¿Lo habéis visto? Se los ha suena de puta madre, tío. ¡Qué bueno! ¡Qué crack, Carrasco! ¿Cómo se suenan a los mocos? A ver, ¿qué queréis que os diga? Carrasco es el mejor. Pues para mí ni de coña. Es más, le voy a dar un 5,5 y por el gol y la asistencia. Si no, le daría un 4,5. Muy flojo el partido. A mí no me ha gustado nada. A mí no me ha gustado nada. Este partido, eh, nosotros, genial. A mí no me ha gustado... Este partido en defensa... ¿Veis esto? ¿Veis esto? Mira. Carrasco en defensa. Ahí lo tenéis. Ahí le dejo. Ahí está, ahí está Carrasco en defensa, eh. Ahí está. Bueno, y al lado Saúl. Ahí están los dos. Y ahí está Vegetta en Mario Hermoso, que es el que ha paliado todo. Pero ahí está, eh. Aquí está, eh. Aquí está, Carrasco en defensa. Ahí lo tenéis. Lo planto ahí. Lo plantamos ahí y ya está. No, en serio, o sea... En defensa, para mí, absolutamente nada. No recuerdo ni un balón recuperado suyo. No lo recuerdo. Igual sí que lo ha habido, eh. Pero a mí en defensa, la sensación que me ha dado es cero. Y en ataque, tampoco es que... O sea, no... No le he visto prácticamente desbordar a su par. Es verdad que es un partido muy complicado. Yo estoy de acuerdo. Porque han presionado mucho los otros. Porque ha sido muy difícil. ¡Eh! Hostia, casi... Madre mía, yo no sé qué cara haber puesto. Pero se está cayendo el foco. Casi se cae el foco encima de la cabeza. Sí. Algún día contaré cómo tengo el foco. Porque es muy gracioso. La historia del foco es muy graciosa. Pero ahora no le voy a contar. Algún día lo... Pero es muy, muy gracioso. Ha estado voluntario. Si yo no digo que no esté voluntarioso. Yo no he dicho lo contrario. Pero en defensa, nada. Cero. Y en ataque, sin más. Asistencia en una jugada de balón parado. Buen pase. Eso está claro. Y el gol muy en la definición. Ya está. Cero. Lo demás, nada. O sea, le pondría un 4,5. Lo digo en serio. Yo lo suspendería. Le he dado un medio puntito por el gol y medio puntito por la asistencia. Un 5,5. No le voy a dar más. Sé que me van a abordar. Pero vamos. Estoy convencido de que el vídeo en YouTube. Estoy convencido de que el vídeo en YouTube va a estar lleno de chavales. Pero si cada asco ha dado algo de asistencia, tío. Es que no sabes. Es que cada asco es que haga joder. Y encima es muy guapo y lleva un peinado. Que te cagas cuando lleva el pedo de algo. Lo que queráis. Pero que no. O sea, yo... Que le tengo mucho cariño, ¿eh? O sea, mucho cariño. A mí me parece muy bueno. Y además me mola mogollón el hecho de que le veo como el hijo pródigo que vuelve y que además, tío, de volver, vuelve con muchas ganas. O sea, me mola muchísimo esa actitud. De hecho, hace poco leí unas declaraciones al otro día que dijo... Como si tengo que jugar de central prácticamente. Prefiero jugar de carrilero o de lateral que no jugar. Ole su polla. Ole sus cojones. Me encanta. Y me encanta esa voluntad, ese trabajo y verle cómo ha cambiado y cómo ha madurado. Ojalá siga así. Me encanta, tío. Me flipa. Pero... Hoy no. Otros partidos, maravilloso. Pero hoy, a mí, por ejemplo, no me ha gustado. Seguimos. No voy a extenderme, ¿vale? O sea, yo sé que este tema... Yo sé que este tema... Es un tema muy recurrente. Va a haber mucha gente que quiera discutir sobre ello y demás. Yo solo voy a decir lo que pienso. Creo que cada minuto que juega Saúl Ñiguez en el Atlético de Madrid, estando con Dobbia, Torreira y Herrera en Liga, no en ese orden, quiero especificarlo, y Torreira y Herrera en Champions, es un acto terrorista, entre comillas y con tono jocoso, que no lo estoy diciendo en plan en serio, sino que creo que es algo que perjudica al Atlético de Madrid. Sinceramente, os lo digo como lo pienso. Creo que es un acto dañino para el Atlético de Madrid que teniendo a tres futbolistas en Liga, como con Dobbia, Torreira y Herrera, y en Champions, como Torreira y Herrera, que Saúl juegue un solo minuto. Ya no digo de titular, un solo minuto. Ya sea de titular o de suplente. Si encima es de titular y juega 60, no os digo nada. Para mí, hoy, muy flojo. Le voy a dar un 3. Horrible. Y no voy a... Bueno, y de hecho voy a quitar las estas, porque igual hasta alguien se ofende. Pero vamos, o sea, horrible. Nulo en ataque, nulo en defensa, Llorente ha tenido que jugar muchísimo más atrás para poder intentar ayudar a contener a Koke, porque Saúl ni está ni se le espera. Y se carga a Koke y se carga a Llorente. Que es lo peor de todo, porque bajo mi punto de vista, mi humilde opinión, importante esto, yo no soy periodista, como digo siempre, yo no soy un genio táctico, si queréis algo así, tenéis que ver a Miguel Quintana, hay gente así que pilotan muchísimo más que yo, pero bajo mi punto de vista, ya no es el hecho de que Saúl juegue mal, es que Saúl empeora a Koke, porque tiene que estar más pendiente de otras cosas que no está Saúl pendiente de ellas, y además hace que Llorente juegue más atrás, porque tiene que ayudar a Koke. Entonces creo que ya no es el hecho, ya no creo que es el hecho, ya no es el hecho de que Saúl juegue mal, es el hecho de que jode a Koke y jode a Llorente, y jode el centro del campo del equipo. Mi manera de verlo. Entonces, luego la gente te dice, sí, a ver si va a ser que te ha perdido por Saúl. Pues no, no ha perdido por Saúl, pero el centro del campo empeora enormemente con Saúl. De hecho, que se miren el partido de hoy y que vean el cambio que ha habido del equipo cuando ha salido Herrera por Saúl, porque el cambio... Tela, ¿eh, amigos? Tela. Cada minuto que juegue Saúl Jiguez en este equipo en el estado de forma actual en el que está, estando con Dobbia, Torreira y Herrera en Liga o Torreira y Herrera en Champions, es un acto dañino con el Atlético de Madrid. Koke, no le puedo aprobar. No le puedo aprobar. ¿Me duele? Creo, creo sinceramente, creo sinceramente que va a ser el... primer partido que suspendo a Koke, tío. En toda la historia... Bueno, en toda la historia no sé, pero este año desde luego. Y creo que hace mucho tiempo creo que hace mucho tiempo que no suspendía a Koke. Pero Koke hoy está de suspenso. Muy mal, tío. En la entrada de pases. Se ha dormido en varios balones teniendo pérdidas comprometedoras para el equipo. No, no, no le voy a poner un 5. Lo siento. Aquí sí que no me voy a dejar con la presión social y demás. Koke hoy tenía que dar un paso adelante y no lo ha dado. Bajo mi punto de vista, Koke ha sido el más perjudicado. Lo entiendo, Zanku. Lo entiendo. Pero para mí es un 4-5. Para mí es un 4-5. Lo siento. Lo siento. Y me jode. Y sabéis que yo soy muy pro Koke y que le defiendo siempre. Etcétera, etcétera. Y siempre he dicho que es un jugador. Además es que cuando Koke está mal el equipo lo nota. Y hoy ha estado mal y el equipo lo ha notado. O sea, lo ha notado. Para mí, hoy no puede aprobar. Sinceramente. Creo que ha estado mal. Ha estado mal en la entrega. No sé ahora mismo las estadísticas, pero estoy convencido de que ha estado mal en general en la entrega. Ha tenido fallos en pases que no tenía que tener fallos. Ha dormido en balones que no se tenía que haber dormido. Ha generado alguna contra que otra peligrosa. También es verdad que ha estado bastante... Que si se cree y si se trabaja se puede. Así que arriba a todos. Vamos, muchas gracias Sergio, hermano. Oye, yo creo, Sergio, sinceramente, que deber de ser el suscriptor que más tiempo lleva suscrito o uno de los que más. Uno de los que más, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo que estaba solo en el medio. Que sí, si yo lo entiendo, Rodri. Y si yo entiendo a todos los que me decís que es que no, es que Saúl, es que sí, que de hecho, si tú pones Coque en el chat, te sale cuando Coque juega mal es porque intenta que sus compañeros jueguen bien. Yo lo sé, pero si yo creo que lo ha hecho mal, tengo que ponerle que lo ha hecho mal. Es mi opinión. Simplemente, no tenéis que estar todos de acuerdo ni muchísimo menos. Yo lo entiendo y se sobra que Coque es uno de los tiempos más queridos del Atlético de Madrid. Coño, yo le amo. Yo le como los huevos a Coque si hace falta, pero hoy creo que no ha estado bien. Reitero, mal en el pase. Coque con Herrera ha mejorado. Claro que ha mejorado. Obviamente, claro que ha mejorado. A Coque hay que ponerle a alguien por detrás. Ya lo sé, Penur. Totalmente de acuerdo. Torreira con Dopia Herrera. Está claro. Y obviamente ha mejorado. Ha mejorado en general. Coque ha mejorado. Llorente ha mejorado. Si es que es de cajón. Está claro que Saúl se ha cargado el centro del campo hoy. Aunque la gente no lo vaya a reconocer, pero ha sido irse Saúl y también de verdad que Correa ha aportado. Cuidado, Correa ha aportado porque se ha movido más que Suárez y demás. Suárez ya estaba cansado. No era un partido para él porque a Suárez hay que acercarle mucho al área. Y el Atlético de Madrid, por desgracia, ha jugado muy, digamos, no tan pegado y tal como en otros partidos. Más atrás y tal. Como muy... ¿Cómo decirlo? Como muy acongojado por la presión del Salzburgo que lo ha hecho francamente bien. El rival lo ha hecho de locos. También de verdad que no es ningún equipazo rollo Bayern de Múnich, pero lo ha hecho muy bien. Muy bien. Y... Y oye... Pues yo sé de sobra que hoy ha sido muy incómodo para muchos jugadores, pero para mí, sinceramente, no está para probarle. ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? Eh... Seguimos. Eh... Vamos con Marcos Llorente. Un segundo de agua. Por la acción del Bayern... No, no. El partido de hoy contra el Bayern lo perdemos de cinco goles. Ya te lo digo yo. O sea, el partido de hoy contra el Bayern lo perdemos de cinco o seis goles. Tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, vamos con Marcos. Eh... Tampoco era un contexto ideal para él ni mucho menos. Eh... En general, para los atacantes ha sido un partido muy complicado porque el rival ha jugado a lo que ellos han querido y eso es así. O sea, el Salzburgo ha dominado el partido porque se ha jugado como ellos han querido. De Llorente lo que vas a tener siempre, siempre, siempre son esos desmarques, de ruptura, siempre esa velocidad, siempre ese físico, siempre esa capacidad de llegar a la línea de fondo, etcétera. No ha sido su partido ni mucho menos. Ha estado trabajador, ha estado corrioso, ha estado ofreciéndose. Sí que es verdad que hay que valorar el trabajo que ha hecho cuando el Cholo ha visto que... Que lo comentaba el propio Álvaro Benito, ¿no? El Cholo ha visto que el centro del campo no se sostenía con Saúl y ha bajado más a Coque y ha bajado más a Llorente y han hecho como una especie de doble pivote durante algunos momentos y luego era Saúl que ha saltado la presión. Que, que bueno, en fin, tampoco era como si no saltara, pero bueno, sí que era el que saltaba un poquito la presión y tal, normalmente. Y lo ha hecho bien, y lo ha hecho bien, pero ya está. Tampoco, tampoco... A mí sí me ha gustado, pero tampoco mucho más. Estoy dudando entre el 5,5 y el 6. Para mí notable, yo notable no le pondría. 5,5 o 6. Estoy dudando entre esos dos. Yo creo que ha estado bien. Yo creo que ha estado bien. Ha participado también, ha corrido, ha trabajado y, como digo, no es... No es tampoco un partido como para volverse loco, ni mucho menos. Pero sí que ha estado... Sí que ha estado bien. O sea, suspenso no, obviamente, ¿no? Entonces, dudo entre el 5,5 y el 6. Alguno dirá, pero si cargasco con una asistencia hay un gol de poderes un 5,5 vas a poner un 6 a Llorente. Para mí ha hecho bastante mejor el partido de Llorente que cargasco. O sea, es que cargasco le pondría un 4,5. Le suspendería. Lo que pasa es que le he puesto un 5,5. Medio puntito por el gol, medio puntito por la asistencia. Si no, le suspendía. Si no, le suspendía, sinceramente. Vete hasta el primer comentario de, a ver, cargasco ha sido decisivo y tiene un 5,5. Cargasco ha hecho una mierda de partido. Que luego ha marcado un gol de una asistencia. Estupendo, el gol de ese lo puede marcar tu tía, pero que ha sido una mierda de partido. Pues mira, le voy a dar un 6. Hater con a hate, ¿no? Como dice. Vamos con Joao. No me ha gustado Joao y nada, tío. Venga, Jorge, que vaya bien. no me ha gustado Joao nada hoy, tío. Me esperaba mucho más de Joao, la verdad. Me esperaba muchísimo más de Joao, tío. Me esperaba muchísimo más de Joao. No, no, me gusta, me gusta ver de la botella, tío. Mi botellita de cristal porque no me gusta ver de plástico y tal. Tiene un montón de tiempo ya, un marzo de años y tal, pero a mí me encanta, mira. Mira, si está en febrero. Yo sé ahora. Ahora, luego, luego miro, Pedro. Yo estaba esperando a los ciervos este fin de ayudar a una hostia por todos lados. Ah, bueno, me he dicho, es verdad. Cuidado, que se me ha olvidado comentar. El hijo de la gran puta que es el árbitro, por favor, se me ha olvidado comentarlo. Menudo no hay que fomentar la violencia, eh. Cuidado, que nadie vaya al árbitro y insultarle a su a su Instagram ni a su Twitter ni a nada, ni que nadie le pegue ni nada, eh. Yo no fomento la violencia, pero menudo terrorista arbitral este hombre, eh. Horrible. Horrible. La cantidad de hostias que nos han dado. ¿Cómo se dice? Junozovich. Junozovich o algo así. Ese pibe que ha hecho doce faltas. ¿A cuánta gente ha pegado ese tío? ¿A cuánta gente ha pegado ese tío? O sea, yo flipo. Bueno, lo de la amarilla Savic, yo al principio es verdad que estaba enfadado, pero luego es cierto, luego es cierto que cuando ves cómo entra, es verdad que es una entrada un poco temeraria. Va con la prensa por delante muy fuerte y tal. Es que hay gente que se piensa que si tú tocas balón no es falta. Pues entonces yo voy, toco el balón, te pego un guantazo y no es falta. No, a ver, yo hubiera pitado falta ahí también. Creo que Savic entra muy fuerte y tal y mira que yo le como los cojones a Savic, eh. Pero creo que a Savic, creo que entra muy fuerte. No, no, de perfecta nada. De perfecta nada, amigo. Tú no puedes entrar con la prensa por delante. Vayas a la altura que vayas. Si vas a la rodilla obviamente te meten una roja a lo mejor. Tú no puedes entrar nunca jamás en la vida puedes entrar así. Nunca. Nunca puedes entrar así. Nunca. Bajo ningún concepto. Da igual que toques balón que no lo toques. No puedes entrar así. O sea, en ese sentido no, 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 no puedes entrar así. No puedes entrar así. Lo siento en el corazón, eh. Y joder, que yo soy del Atlético de Madrid. No puedes entrar así. Tarjeta amarilla. Ha habido, faltan mucho peores. Ha llevado a Feri y le han pegado hostias para parar un tren. Pero para parar un tren. Pero, lo de que me falta lo de Xavik, cuidado, eh. Que entra con la plancha por delante. Y eso no se puede hacer. Pero el arbitraje ha sido de terrorismo completo. Duda de córner o el árbitro ha invitado a córner a favor de nuestra. O sea, el Iñeri otro que decía ¡Me de puesta! No sé, horrible el arbitraje. Que se plante Cerezo, que el Atlético de Madrid, tío, ya tiene, joder, ya tiene un poco de solera en la UEFA, ¿no? Yo creo que ya está bien, tío. Que se paren y se sienten con ellos y le digan oye, ¿qué cojones pasa aquí, tío? Ha sido horrible el arbitraje. Muy casero. Muy, muy, muy casero, tío. Bueno, por cierto, antes decía por ahí alguien que imagino que ha entrado más tarde, obviamente, porque obviamente pues el directo se va a desarrollando y hay gente que se da cuenta más tarde, gente que a lo mejor viene a trabajar, tal, y me ha dicho has pegado un patinazo en las notas de Carrasco Llorente. Yo sé que esto lo va a decir mucho la gente por YouTube. Como he dicho antes, Llorente, bueno, pues un tío que se ha tenido que ganar a pulso el hecho del estatus que tiene un diario de un tío marquital y Carrasco es un pibe que con que, yo qué sé, ¡Mira! ¡Hedil Ganskódico! ¡Hostia, me lo he echado! Y algo así, y Carrasco hace el mismo y, qué bien se lo ha hecho a Carrasco el Gere, hostia, increíble, ¿eh? Cómo se ha echado juta. Ha echado Carrasco el Gere, impresionante. Que vosotros tengáis capeado a un jugador, tío, ¿yo qué queréis que os diga? O sea, yo reitero lo que he visto, para mí, partido bastante flojo de Carrasco, ha marcado un asistencia, ha marcado un goleado de una asistencia, estupendo, pero partido bastante flojo. No se ha ido ni una puta vez de su par, prácticamente, no ha dado un balón en condiciones, ha chupado a veces que no lo tenía que chupar, que eso pasa a todos los partidos y lo doy por hecho porque es un jugador así. ¿Que vosotros queréis decir que Carrasco ha jugado hoy como la reencarnación de Pelé, Maradona y juntado con Ronaldo Azario? Cosa vuestra, yo no lo he visto así. De todas maneras, también os digo, aquí no podemos estar todos de acuerdo. Si no os gusta, pues oye, siempre os podéis generar un canal, coger una plantilla y hacer lo mismo que estoy haciendo yo, que es súper fácil y lo puede hacer cualquiera, también os digo. Operar más gente, menos gente, dará igual, eso es lo de menos, pero que al final lo podéis hacer todos, pero yo creo sinceramente que hoy el partido de Carrasco es flojo, pese al gol y a la asistencia que alguien dirá, pero tío, para mí es un partido muy flojo, muy flojo. Igual que digo, de hecho creo que el partido pasado le di una notaza porque me parecía el mejor partido como carrilero, es que la gente a veces se olvida de que un carrilero tiene que defender, eh. A ver si os pensáis que un carrilero es, no tío, pero mira cómo llega aquí y hace así un amago, se va para allá, luego para allá y se la lleva y hace, oh, qué bonito, luego da igual porque no masca porque es un chupón a lo mejor o porque sí masca pero así o así un carrilero tiene que bajar a defender, eh. Que igual alguno, igual alguno, igual alguno el concepto de carrilero no lo tiene claro, un carrilero es una especie de extremo de ataque y una especie de lateral en defensa. Cuidado, eh, que igual alguno el concepto no le, no lo tiene metido en la cabeza y Carrasco y en defensa, o sea, un poquito de por favor. Tampoco voy a estar justificando de todo el rato porque se me aburro, ¿no? Pero un poquito, por favor. Bueno, ¿me dejáis poner la nota de Joe Félix o no? ¿Me dejáis poner la nota de Joe Félix, ¿no? Ha ganado uno de ocho dolos defensivos según datos de su FASCOR. Pues en fin, pues uno de ocho, está bien, está donde bien. Joe Cuatrón, que por ti lo hace un paradón, eh, le va a romper el sábado, 0,5 puntos más ha llegado por el servero caño que hace. Joe Bárbara Césarel ha sacado una espalda de la nada para ver el primer gol cuando peor estábamos. Un 4, un 5,5, un 5, ha ganado uno de ocho duelos defensivos de todos los FASCOR. Yo a razón Z. Yo no lo sé por datos, pero si es que, o sea, yo no miro datos, pero sí que te puedo decir que, por ejemplo, Kock ha mirado la sensación de que ha fallado mucho en el pase. Te puedo decir, por ejemplo, que Saúl creo que prácticamente no habrá destacado en nada. Te puedo decir que Llorente pues ha matado a correr, pero tampoco es que haya tenido un partido sublime ni muchísimo menos. Sí que te puedo decir que creo que Xavi que habrá ganado muchos duelos, hermoso de la misma manera. Yo qué sé, o sea, yo me guío por mis sensaciones según he ido bien el partido, ¿sabes? Sinceramente. Yo le daría, yo a Joe le daría un 5, es que un 5, o sea, es que incluso si me apuráis, hasta un 4,5 tampoco me parecería mal, o sea, si no es suspenso tiene que estar muy cerca. O sea, si no es suspenso tiene que estar muy cerca. Muy cerca. Felipe ha fallado pasos sencillos como loco, sí, sí. O sea, Felipe, es lo que decía yo antes, fuera de, fuera del tema de, fuera del tema de que defensivamente y tal no esté bien, es que, es como que, es como que suelta la pelota, como que tiene miedo de ver la pelota en el pie. Y Felipe el año pasado no era así, tío, reitero, para mí Felipe el año pasado fue el mejor central de la liga, por mucho que la gente dijera, no es que Koundé, porque jugara bien los últimos 10 partidos, no es que Diego Callos, a mí, el central que me gustó cuando estuvo jugando fue Felipe, lo que pasa que este año de momento, ah. Bueno, yo hago Félix un 5, ¿vale? Reitero, sé de sobra que el partido no es el suyo, sé de sobra que es un rival que nos ha agobiado muchísimo, que han jugado lo que ellos han querido, que han estado muy fuertes en el tema de la presión, que no es un partido para yo, Félix en ese sentido, pero, es más, es que le voy a poner un 4,5 también, es que me parece injusto suspender a Koke y aprobar a Yoao, nada, un 4,5, le voy a suspender también, yo de gente como Koke, como yo, Félix, como Saúl incluso, fuera de que esté bien o mal, porque tiene galones, porque lleva tiempo en el equipo y demás, es que espero más, le voy a dar un 4,5, le voy a dar un 4,5, y vamos con Suárez, partido muy complicado para Suárez, partido muy complicado para Suárez, sinceramente, bueno, y yo a Félix ha habido muchas veces que se ha equivocado cuando tenía que aguantar la pelota intentando hacer un regate se la han quitado, cuando tenía que soltarla intentando hacer un regate se la han quitado, también hay que decirlo, ha estado, ha estado, hoy ha estado, hoy ha estado flojo, vale, Suárez es un partido extraño porque ha trabajado, ha corrido, se la ha visto con ganas, de hecho, se pilla un rebote increíble cuando le cambian, yo lo entiendo porque él es un competidor nato, no ha tenido casi ningún balón franco para rematar, sí que es cierto que hay una cosa que me pasaba con David Villa, me acuerdo perfectamente que me pasaba con David Villa y que si tuviera a Suárez en frente se la comentaría, amigablemente, tomándonos un mate que me encantaría algún día probar el mate, nunca lo he probado, me quiero comprar desde hace tiempo un kit para hacer mate y tal, me encantaría probar el mate y engancharme al mate, de verdad, me haría mucha ilusión, de hecho, algún día cuando me lo compre y tal, no descarto que es este mes, hablaré por aquí con vosotros porque seguro que alguien sabe hacer mate y me puede aconsejar porque me ven muchos uruguayos, tanto aquí en Twitch como en YouTube, es un partido muy complicado para Luis Suárez hoy, y hay una cosa que le diría, como estaba diciendo, tomándome un mate con él, que se deje de recortes, o sea, olvídate de recortes, olvídate de pegarte carreras de 20 metros, ¿cuántos años tiene Suárez ahora mismo? 33 puede ser, puede ser que tenga 33 años, o algo así, 33, que se deje de recortes, que se deje de cargar de 20 metros, que mire, mira, a él se le da bien, fijar defensas, arrastrarlos, generar espacios, rematar, ganar balones, eso sí, que lo haga, porque es muy bueno en eso, pero esa época de recortar y pegarle y tal, a no ser que sea un recorte muy corto, en plan de recorto y la pego y tal, si es algo en largo, yo si fuera el Cholo diría, Luis, esto ya, es que me acuerdo perfectamente, de que le pasaba a David Villa, David Villa, la gente ahora tiene el recuerdo de todos los goles que marcó, que lo hizo muy bien aquella temporada que estuvo aquí y tal, pero yo había veces que había Villa, y había veces que intentaba hacer jugadas como las que hacía en el Valencia, y ya no estaba para eso, eso sí, tú dale un balón en el área que te lo enchufaba obviamente, pues con suaveces igual, hay un recorte que intenta en la banda y tal, que digo yo, a ver, no, no, o sea, no, vale, entonces, bueno, de hecho, creo sinceramente que el gol que marca Carrasco, si hubiera estado Suárez en el campo, era gol de Suárez, porque estoy convencido de que Correa se lo hubiera puesto a Suárez, porque además Suárez ese movimiento de desmarque lo hubiera hecho mejor, y hubiera estado solo seguramente, y Correa simplemente no hubiera tenido que pasar por arriba en largo, y se lo hubiera dado a él, no le dan una a Suárez, el equipo no juega para él, Llorente tuvo ahí 10 veces, nunca se la dio, con el único que toca es con Llau, Bruno Castagneto, hay una conspiración contra Suárez en el Atlético de Madrid, nadie le da el balón, todos le odian, por eso es uno de los pichichis de la liga con 5 goles, y el Cholo no le quiere, por eso en cuanto está disponible lo saca y juega hasta que está reventado, hay un total complot contra Luis Suárez, algunos de verdad lleváis el forofismo a un punto que a mí me asusta, sinceramente, me asusta, os lo digo de verdad, con cariño, porque estoy muy agradecido por la comunidad enorme uruguaya que ha venido al canal, pero quien esté diciendo que más de uno lo decís, que a Suárez no le dan la pelota porque es Suárez, hacedoslo mirar, porque estáis, estáis un poco, un poco cohibidos, y bajo el efecto del forofismo más extremo, más extremo, cuidado con eso, le voy a poner la misma nota que ha llevado, no le puedo poner más, reitero, valoro el trabajo, si no le pondría un 2, valoro el trabajo, valoro que ha generado espacios, valoro que es un jugador que siempre compite, que siempre está peleándose, que es un auténtico ganador, obviamente y tal, hoy no era su partido, está claro, no ha podido hacer mucho más, y todo el rollo, y bueno, pues estoy convencido de que en Liga, contra Real Madrid, seguro que lo hace bien, y esperemos que marque algún gol, pero hoy, la verdad, no ha sido su partido, ¿vale? Reitero, valoro todo el trabajo, que alguien no, no, es que tienes que apagarle por el trabajo y tal, valoro todo el trabajo, pero igual que Joao Félix, igual que Koke, igual que Saúl, la gente de tema ofensivo, hoy no ha estado bien, y ya está, y no hay más, y no hay más, le voy a dar un 4,5, vale, vamos a los cambios, ha salido Herrera, ¿no? Solo ha habido dos cambios, o puede ser que me lo estoy inventando, ha salido Herrera por, Herrera por Saúl, ¿no? y Correa por Luis Suárez, ¿no? Y ya está, solo ha habido dos cambios, ¿verdad? Ah, no, claro, y luego, bueno, Lemar y tal, pero que no han tocado la pelota prácticamente, han tocado Lemar, ¿no? Y ya está. Lemar, ¿por quién? ¿Lemar por quién? Renan Lodi, ¿pero por quién han salido? Lemar y Torreira, ¿pero por quién? ¿Por quién? No me acuerdo, pero es que han jugado una mierda, ¿no? Han jugado nadie menos, ¿no? Joao. Torreira por Lodi, pero, pero por Lodi, si Lodi no está jugando, Joao y Carrasco. ¿Ahí? O sea, Lodi, Lemar, que, escúchame, Lodi, directamente, ¿dónde está Lodi? ¿Lodi es este? Lodi, se le va a lugar, ¿dónde está Lemar? Aquí, sin evaluar, lo de Lemar sin evaluar, lo de por Llorente, porque me habéis dicho por Carrasco, tío, entonces Joao se ha quedado en el campo, madre mía, me estáis haciendo una liada, tío, es que es tremendo lo vuestro, la liada que me estáis haciendo, ¿eh? Yo de Carrasco por Lemar y Lodi, Z, no, Joao, entonces, Torreira por Joao, pero vamos a ver, ¿quién sobra a la niña en el campo? Quita Llorente por Torreira, venga, joder, madre mía, tío, que Torreira igual se me va a evaluar, ahora sí, ¿no? ¿Ya está? Ya estamos, ¿no? Así sí, ¿no? Ya estamos, venga, ya está, joder, es que me habéis hecho un lío en un momento, de locos, vale, ya está, ¿no? Ya está, bueno, da igual, Torreira, Lemar y Lodi, sin evaluar, ¿vale? No sé cuándo van a jugar exactamente, pero vamos, yo, yo creo que sin evaluar, sin más, creo yo, ¿eh? Creo yo, eh, vale, vamos con Herrera, ¿qué se ha parecido a vosotros que es Herrera? ¿Por curiosidad? A mí, a mí Herrera me gusta, ¿eh? Y he de decir que este año ha jugado bastante mejor de lo que la gente quiere vender, y demás, ¿vale? ¿Cuándo darían por Saúl? Nada, yo paso a hablar de ese tema, un 6, Herrera ha mejorado el equipo, Herrera un 6, Herrera un 6, un 6, sublime, dice por ahí Marta, cambia el verde board completo, 7, 6, 6 y medio, 6 y medio, 6 y medio, 7, Herrera ha mejorado el equipo, 7 y medio, 7, 8, Herrera un 6 y medio, 6 ha cambiado el equipo, Herrera un 6 y medio, bien, un 6 al menos, vale, para mí es un 6 y medio, que esto, cuidado, esto, ese 6 y medio, le convierte, creo que es en el cuarto mejor jugador del equipo, algo así, ¿eh? Bueno, en el quinto, porque está Llorente, o sea, está Llorente, perdón, está O'Black, para mí es un 6 y medio, Herrera ha cambiado el partido, sí, ¿por qué? Porque ha jugado mucho mejor el centro del campo, cuando ha salido Herrera, vale, punto, ha salido Herrera, y el centro del campo ha mejorado muchísimo, también es verdad, que influye mucho el hecho de que Saúl, a día de hoy, no juega nada bien, entonces, se da, que uno ha jugado bien, y el otro ha jugado bastante flojo, para mí, un 6 y medio, poco noto para quien ha cambiado el partido, bueno, yo creo que está bien así, tampoco, tampoco es que el Atlético de Madrid haya jugado de rechupete, ha mejorado mucho en los últimos 30 minutos, pero tampoco es que haya jugado el equipo, ha jugado bien 5 o 10 minutos, el resto, sin más, para mí es un 6 y medio, muy buen partido de Herrera, y que es casi tirando notable, y bueno, pues, yo creo que ya os digo, que Herrera, Torreira y Condopia, tienen que ser los que juegan, no de los tres, con Coque y con Llorente en el centro del campo, y vamos con Correa, bueno, pues Correa ha jugado bien, ha tenido sus más y sus menos, como siempre, ha salido, para revolucionar, y lo ha hecho, cierto también es, y bueno, pues, ha tenido jugadas de estas, que dices tú, una bien, una mal, como siempre, y tal, sus perdiditas, también como siempre, y tal, pero ha estado bien también, y ha dado el pase del gol, y tal, yo creo, estoy dudando, un 7 me parece mucho, un 7 me parece mucho, estoy dudando entre el 6, y el 6 y medio, 6, 6 y medio, lo que no sé es cuál de las dos, 6, 6 y medio, yo estoy dudando por ahí, muy en su estilo, y peleón, ha sido un cambio acertado, desde mi punto de vista, un 6, Correa 6, Angelito está bárbaro, dice por ahí el Nightbot, han sido los dos que han cambiado, 6 y medio, le voy a dar un 6 y medio, venga, como Herrera, escuchadme, que hayan cambiado el partido, no quieren decir, que hayan hecho un partido de locos, simplemente, que lo han hecho mejor, que los que estaban antes, Correa, ha estado mejor que Suárez, y Herrera ha estado mejor que Saúl, pero no quiere decir, que hayan sido los mejores del partido, ni que hayan jugado a nivel Jesucristo, etcétera, asistencia, lo sé, entonces, le daría un 6, con asistencia, y medio, me parece bien, lo digo porque alguno dirá, es igual que lo de Carrasco, ha dado una asistencia, marca un gol y pues un 5 y medio, ha hecho un partido de mierda, muy flojo, bajo mi punto de vista, pese al gol y asistencia, entonces, pues bueno, no sé lo que hay, vale, así que así se quedaría el equipo, reitero, el podium, Xavik, hermoso, Trippier, luego estaría por ahí Oblak, luego ya Herrera, Correa y tal, luego ya Llorente, luego pues Torreira, Alemar y Lodi Simne, Evaluar, y luego pues hay algún subpesor que otro, que ya habéis visto, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, se me ha quedado pillado esto, ¿me veis bien ahora? ¿os ha quedado pillado? ¿me veis bien? ¿me estáis viendo bien ahora, no? Ha habido un momento que se ha quedado pillado, creo, ha habido un momento que se ha quedado pillado, creo, pero bueno, ya está bien, espero que, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si hacéis así, suscribiros aquí a YouTube, recordad, en la descripción tenéis el Twitch en primera línea, el Instagram en segunda, el tercero en línea tenéis todo, bueno, más abajo tenéis todo relación con Atlético Play, no nos da el siguiente directo, enhorabuena a todos los Atléticos, estamos en la siguiente ronda de Champions, veremos, Jorge, a quién nos toca, seguramente hagamos el directo, hagamos el directo del sorteo, o un directo aumentando el sorteo entre todos aquí, todo lo demás, y ahora voy a ver con quién os lo dejo, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, like, suscribiros, todo eso, no nos da el siguiente, no nos da a todos, y opa Atlético, que estamos en la siguiente ronda de Champions, segundo de grupo, que eso puede costar algún susto que otro, pero bueno, por lo menos estamos ahí. ¡Gracias!